De la mano con la Municipalidad de Golfito y actores locales, la Cámara de Turismo del Golfo Dulce, Catu Golfo, realizó una reunión para la coordinación del proyecto Puerto Jiménez Limpio y Bonito. Este tiene como propósito hacer una recolección de los desechos sólidos y limpieza de manglares en la comunidad de Puerto Jiménez. En la Cámara de Turismo precisan que están ansiosos de colaborar con los demás organizadores de este gran proyecto y así poder formar parte del cambio mientras colaboran en el embellecimiento de la zona.